Bueno, con respecto a la Concejalía de Deporte y Salud, sabemos que tenemos la orden de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes de la Comunidad Autónoma, esa orden del 24 de septiembre que nos hace, mediante una resolución, abrir las actividades deportivas, comenzar las actividades deportivas, decir que en Molina se movilizan más de 11.000 personas, en este caso hemos reducido nuestras actividades municipales para que sea solo, exclusivamente, el Deporte Federado, esos clubes los que comiencen dicha actividad, para reducir o hacer lo esencial con respecto a la actividad deportiva. Y bueno, informar también a los clubes que, por tanto, tienen que informar a la Concejalía de Deporte, de los deportistas, de las franjas horarias que van a utilizar, correspondientes a las que tenían autorizadas, y bueno, designar un coordinador COVID también, cada club, que informarán a la Federación, tanto a la Federación correspondiente como a nuestra Concejalía, así que, como cumplimentar el anexo 2, que es la declaración responsable de todas las personas que participan en dicha actividad y encargada de esa recepción en la instalación. Y bueno, decir que para esta semana, desde el 13 de octubre, se pondrá operativo hasta el 15 de noviembre. Se realizarán entrenamientos de menores de 18 años, los cuales serán sin contacto físico, importante, y sin interacción entre grupos, sin compartir material, en máximo grupos de 10 por entrenador, y bueno, deberán llevar obligatoriamente mascarilla. Además, deberán de cumplir todos los protocolos y requisitos que establezcan las instalaciones deportivas. Asimismo, pues nada, informarles que soliciten a nuestra Concejalía el uso de esa instalación, en la medida que se lleva a cabo. Y bueno, recordar que seguimos con mucha cautela, mucha precaución. El índice acumulado es cercano a 500 cada 100.000, lo cual indica un posible confinamiento en ciudades de más de 100.000. Por lo tanto, estamos en una situación, seguimos luchando contra la pandemia. Recomendamos máxima precaución y medidas, tanto a entrenadores como a los usuarios deportistas de las instalaciones deportivas.